¿Cuántas páginas yo tengo que llenar? Que no, que la mía no, que tiraste la 480. Porque yo lo llené primero, ¿cómo vamos a poner...? Me sacó una carita triste aquí. ¿En serio yo tengo que llenar todo esto? ¿De verdad? ¿Tengo que poner mi número de cuenta bancaria para que me pongan o me quiten? Ay, Dios mío, ya, ahora. Controla, 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 controla. Aquí, aquí se echaba todo porque se lo puede faltar. Ay, Dios mío, señor. Declaración informativa, ingreso sujeto a detención. No. Yo creo. Mira la dirección que pusiste. Popo, yo no sé eso. Me perdí. Ay, Dios mío, estoy aquí hasta allá, me voy a empezar a sudar. ¿La dirección tiene que ponerla? No. Me rindo. No sé cómo es el procedimiento. Es una planilla bastante sencilla, basado en los ingresos que tienes aquí disponibles para erradicar. Es una planilla que se tiene que erradicar electrónicamente. La frustración comienza cuando comienzan los números, me imagino. Exacto. Totalmente. Tu ingreso excede de una cuantía, la cual pudiera beneficiarse de abrir un instrumento o hacer una aportación a una cuenta de retiro, IRA. Debe haber alguna opción para que yo no tenga que pagar tanto, de verdad, es que es mucho. Aperturar una cuenta, IRA. En el caso de él, él tiene el beneficio de que en el momento en que él genere ingreso neto, también pudiera aperturar lo que se llama un plan KIO para personas que son contratistas independientes y sirve para una planificación financiera a largo plazo hacia el futuro como cuenta de retiro. Un poco complicado, ¿verdad? Es bastante. Adiós, déjame. Adiós. Adiós. ¡Gracias!